La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la mujer que se observa en esta fotografía que usted tiene en pantalla, ya que es requerida con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para alguna información sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.